Pago con aumento. La Asociación del Personal Superior informó a sus afiliados del sector pasivo municipal que se abonará el refrigerio actualizado y retroactivo enero 2015. Además, se aplicará el aumento salarial que se dispuso para la Administración Municipal a partir del mes de marzo. Corte de tránsito. Debido a trabajos de reconstrucción integral de calle 25 de mayo, este viernes habrá un corte total de tránsito en su intersección con calle Pascual Palma. Una vez finalizado el trabajo, habrá restricción de media calzada. Maratón de lectura. La actividad de Fundación Leher se celebrará el 18 de septiembre de 2015 en todo el país. Hasta el momento se han inscrito para participar más de 1.300.000 niños de los cuales más de 50.000 son entrerrianos. La participación es libre y gratuita. Sin avances con bancarios, no hubo acercamiento de partes en la audiencia que se realizó en el Ministerio de Trabajo de la Nación, por lo que se fijó una nueva reunión para el martes. El gremio convocó a plenario para el miércoles. Si no hay acuerdo, se va a definir un plan de lucha a nivel nacional. Esto dijo el titular de la Asociación Bancaria de Paraná, Juan Carlos Navarro. Juan Carlos Navarro.